Este jueves iniciaron los trabajos del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, el cual tentativamente será inaugurado el 21 de marzo de 2022. El presidente López Obrador encabezó la ceremonia de inicio de las obras acompañado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. El presidente expresó, es el inicio de una obra importante y también es el poder demostrar en los hechos que se puede resolver los problemas con eficiencia, austeridad y honestidad y dijo que su administración transparentará los trabajos de construcción por considerar que se trata de una obra de seguridad nacional. Se va a difundir toda la información, transparencia completa, aseguró. Un juez federal admitió a trámite una solicitud de amparo de Carlos Romero Deschamps en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias, hecho que, según el exdirigente de Petroleros, ocurrió desde el pasado lunes. El juez, sin embargo, se abstuvo de dar a conocer mediante lista de acuerdos si otorgó o no de manera provisional la suspensión del acto reclamado, es decir, si ordenó el descongelamiento. El 24 de octubre se realizará la audiencia en que el juez definirá si otorga al exdirigente la suspensión definitiva de un acto, el bloqueo de cuentas que, según el presidente de la república, no ocurrió. El presidente López Obrador demandó a los dirigentes empresariales que actúen con rectitud y honestidad. Ante las críticas de dirigentes del sector privado debido a la reforma legal contra factureras, empresas fantasma y evasión de impuestos, el mandatario preguntó. ¿Es correcto? ¿Es bueno que se fabriquen facturas falsas y no se castigue a los evasores fiscales que se dedican a robar? Porque esa es la palabra y se tiene que devolver a la hacienda pública el dinero que es de todos los mexicanos. ¿O el ratero es nada más el que se roba una bolsa en el mercado, una gallina, una bicicleta, un cilindro de gas, la ropa que dejaron tendida en el patio y los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad? Así dijo el presidente. En Guatemala fue vinculada a proceso penal y bajo prisión preventiva la excandidata presidencial y exprimera dama Sandra Julieta Torres Casanova. Está acusada de los delitos de asociación ilícita y financiación electoral no registrada. Concretamente se le atribuye no haber declarado ante el Tribunal Supremo Electoral poco más de 600 mil dólares en su calidad de secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza, bajo cuyas siglas compitió por la presidencia en 2015 y en 2019. Además se le acusa de que consintió siete aportaciones a la campaña de 2015 y también realizó una para publicitar su propia imagen durante la segunda vuelta electoral que perdió contra el actual presidente Jimmy Morales. Síganos en www.cronica.com.mx. Los invitamos a ver el Quiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.